Música Le saluda Paco Macías Hay voces que han embelezado al público a lo largo de la historia de la radio, el cine y la televisión. Hemos disfrutado desde su época de oro a figuras como Arturo de Córdoba, Jorge Labat y en tiempos más modernos a Enrique Lizalde, Juan Ferrara o a su entrañable amigo Enrique Rocha, a quien hoy vamos a recordar en esta crónica. Es considerado uno de los mejores villanos de los teledramas en México. Su personalidad magnetizaba, imponía. Acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. El estado de Guanajuato fue la cuna de Enrique Miguel Rocha Ruiz. Abrió por primera vez sus ojos en la ciudad de Silao, el 5 de enero de 1940. Tuvo una infancia sin complicaciones. Su casa estaba a un lado de la céntrica parroquia. Su educación fue muy religiosa. Tuvo dos hermanos, Francisco y Patricia. De su mamá Socorro heredó su envidiable voz. Esa influencia artística sembró en el niño Rocha el gusto por el arte. A los 14 años de edad, se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde siguió estudiando en colegios religiosos. A los 16 años, buscó la independencia familiar. Quería descubrir el mundo. Sentía la necesidad de una imperiosa libertad. Dice Gustave Levon que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y el de Enrique Rocha no fue precisamente la arquitectura. Y eso lo supo en el momento en que un amigo lo invitó al ensayo de la obra Despertar de la Primavera, en el recinto de esa facultad donde estudiaba el joven Juan Ajatense. Ese día había faltado Juan Ibáñez al ensayo. Y Rocha fue motivado a tomar parte. Su buena dicción y presencia convenció a Juan José Gurrola, quien presidía el Club de Teatro de la UNAM y dirigía a actores que no eran profesionales. Enrique se integró entonces al Grupo del Teatro Universitario. Desde ese momento, con sus 17 años, quedó seducido por el ambiente escénico. Las cámaras y reflectores no le permitieron dar marcha atrás. El teatro fue parte importante en la vida de este actor, quien prácticamente llegó casualmente a las tablas. Y fue precisamente el director Gurrola quien lo apoyaría para actuar en exitosas obras. A los 20 años de edad, Enrique ya había representado Hamlet y trabajaba como locutor en Radio Universidad. Su camino estaba trazado. Su voz comenzó a ser conocida y pronto le abrió las puertas no solo en el teatro, sino en la televisión. Su primera aparición en la pantalla chica fue en 1964, a través de la telenovela La Mentira, donde obtuvo uno de los papeles principales. Nunca se imaginó que con los años se convertiría en el mejor malvado de la televisión. Fue figura icónica de los teledramas, género en el que se sintió más a gusto en su carrera. Ha sido el actor con más personajes antagonistas en la historia de las telenovelas en México. Sus villanías atraparon al público hasta el final de sus días. En lo que respecta al cine, Enrique Rocha tuvo menos trayectoria que en la televisión. Pero no por ello pasó desapercibida. Formó parte del nuevo cine mexicano, que en los años 60 cobraba fuerza, apoyado por importantes cineastas y escritores. Su primera experiencia fílmica fue con la película Un alma pura, en 1965, donde Rocha comparte créditos con la bella actriz Arabella Arbenz. Ese mismo año participó en la cinta Guadalajara en verano. Y aunque no obtuvo un papel relevante, fue su inicio en exitosa trayectoria, donde tuvo oportunidad de encantar al público en más de 40 películas mexicanas y extranjeras. Apareció en la versión sesentera de la película Santa, interpretada por Julissa, y donde Enrique Rocha da vida a Hipólito, el pianista ciego. Rocha se convirtió en uno de los galanes del momento. Apareció también en algunos western mexicanos. Hay una película que en lo personal es mi favorita, Tiempo de morir, con argumento de Gabriel García Márquez, y adaptada al cine por Carlos Fuentes. Esta cinta fue dirigida por Arturo Rimsstein, y es una de las obras más destacadas del llamado Nuevo Cine Mexicano. Cuenta con un excelente reparto conformado por Marga López, Jorge Martínez de Hoyos, Enrique Rocha, Alfredo Leal, Blanca Sánchez. La película fue estrenada en el Cine Variedades el 11 de agosto, de 1966. En ese año apareció en las pantallas El Proceso de Cristo, interpretado magistralmente por Rocha. La cinta fue dirigida por Julio Bracho, y en ella también actuó la bella Maura Monti. Podemos recordar a Enrique en otros exitosos títulos, como La Endemoniada, con la hermosa actriz argentina Libertad Leblanc, llamada La reina rubia de la sensualidad. Es una película de horror, donde Rocha da vida a un cruel vampiro. También apareció en Satánico Pandemonium, con Cecilia Pesete. Actuó bajo la batuta de Ícaro Cisneros, en la cinta Los Amigos, con Pilar Pellicer y Elena Rojo, con quien alterna nuevamente en la película Muñeca Reina, historia de Carlos Fuentes. Las actuaciones de Enrique Rocha en la pantalla grande, dejaron profunda huella, como en la multipremiada película Morir en el Golfo, al lado de la hermosa Blanca Guerra. Enrique siempre se caracterizó por su grave voz. Seducía, era sin igual. Le abrió las puertas del mundo de la actuación en la radio, teatro, cine y televisión. Hizo discos de poemas, y se le escuchó en muchos comerciales de televisión, como en la ochentera publicidad de Los Cigarros Marlboro. También fue actor de doblaje. Hizo hablar en español a la pantera Bagheera. En la película El Libro de la Selva. Fue considerado uno de sus mejores trabajos en ese género, y donde alternó con otras voces, como la de la guapa Susana Zabaleta. Pero la inconfundible voz de Enrique Rocha no solo le aseguró éxito en su actividad artística, también en sus conquistas amorosas. Tuvo grandes romances. Se relacionó sentimentalmente con muchas mujeres. Hermosas todas ellas. Siendo muy joven, Enrique tuvo su primer matrimonio, en 1968, con la actriz puertorriqueña Marlene Serrayez. Duraron tres años. Fue una boda apresurada. Fue una boda apresurada. Un error por la corta edad, diría alguna vez el actor. Más adelante, en 1975, unió su destino a la hermosa actrista telenovelas, Luria Bajes. Esa relación duró cerca de tres años. En 1980, Enrique conoció a Patricia Campos. Se enamoraron y comenzaron una relación seria. Se casaron y de ese matrimonio nació su único hijo, Cristian Rocha. Su llegada al mundo tuvo un gran impacto en su vida. Pasó a ser la prioridad del actor. Disfrutó profundamente su rol de padre. Cristian señaló que su papá siempre estuvo presente cuando más lo necesitó. Fue su modelo a seguir. Después de varios años juntos, Enrique y Patricia toman la decisión de separarse. Otra mujer a la que Enrique quiso muchísimo fue la bellísima actriz Tere Velázquez. Fue una relación estable y duradera. Pero un diagnóstico equivocado anunciaba ecos de fatalidad. En enero de 1998, Tere se despidió de este mundo después de una dura batalla contra el cáncer de colon. Enrique Rocha estuvo a su lado apoyándola en todo el proceso de su enfermedad. El actor quedó completamente devastado. Enrique Rocha fue empedernido galán y conquistador. Siempre se declaró enamorado de la mujer. Fue adicto a ellas. Las disfrutaba. Las enamoraba. Las amaba. Y fue amado. No podían evitar sucumbir a sus encantos. Le estaba excelente trato, impregnado en la fragancia de las flores obsequiadas junto a un poema de Neruda recitado por él. Eso las embelezaba. No tenían escapatoria alguna. Enrique confesó más de una vez que la fidelidad no era lo suyo. Pero siempre fue un caballero. Nunca habló mal de sus experiencias amorosas, aunque le hayan dejado un mal sabor. Desde su juventud fue un apasionado de la vida social. Disfrutaba de la noche en los tiempos en que la zona rosa era uno de los lugares más concurridos por sus bares, restaurantes y centros nocturnos. Como dato curioso, los amigos del actor la bautizaron como la zona rocha porque todas las noches se podía encontrar a Enrique recorriendo sus calles. De hecho, fue Carlos Fuentes quien lo llamó el vampiro de la zona rosa por su intensa vida nocturna. El actor tenía un departamento en la calle Oslo donde se reunía con grandes personajes del mundo intelectual con quienes cultivó una gran amistad. El 7 de noviembre del 2021 una fatal noticia cimbró al mundo del espectáculo. La bella voz de Enrique Rocha se había apagado. Su vida llegó a su fin en forma inesperada. El actor gozaba de excelente salud, falleció dormido, sin aspavientos ni dolores, sin pasar malos ratos, dijo en su momento su entrañable amigo Juan Ferrara. Por su parte, su hermana Patricia dijo que seguramente se trató de un infarto fulminante porque Enrique fue una persona muy sana. Los restos del actor reposan en el mismo cementerio que su madre, su padre y su hermano en una capilla de Tecamachalco, tal como era su deseo, señaló Patricia Rocha. Durante 60 años, Enrique recorrió con éxito todos los foros donde se presentó. Fue multipremiado por las más de 33 telenovelas donde trabajó al lado de hermosas actrices. Fue sin duda uno de los hombres más reconocidos en el mundo del espectáculo en México. Enrique Rocha se consagró como uno de los actores con mayor trayectoria y número de personajes antagónicos de los teledramas en México. Su voz y presencia sedujeron a los televidentes. Nos dejó el invaluable tesoro de su trabajo actoral. Su nombre es leyenda y será siempre recordado como nuestro querido y admirado Rochón. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Un saludo Un saludo Un saludo